Fundación 11 y BT en España han firmado en Madrid un convenio inserta para facilitar la incorporación de 22 personas con discapacidad en la compañía de telecomunicaciones durante los próximos cuatro años. El acuerdo, suscrito por el consejero delegado de BT en España, Jacinto Cabestani, y el vicepresidente ejecutivo de Fundación 11, Alberto Durán, forma parte de las acciones que está desarrollando Fundación 11 en el marco del programa por talento para la formación y el empleo de las personas con discapacidad con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. Jacinto Cabestani ha explicado qué supone para BT la firma de este acuerdo. Significa una apuesta por la incorporación de personas discapacitadas a nuestra empresa de una forma realista porque ya lo hemos hecho en el pasado también a través de terceras empresas, pero yo creo que es un compromiso más fuerte que el que habíamos asumido hasta ahora. Creo que son 22 personas las que vamos a incorporar, nos comprometemos en los próximos años y sobre un total de 1.000 personas que somos ahora en España, pues esperamos poderlo ir alargando más. Por su parte, Alberto Durán ha asegurado que BT es un buen partner. BT es una entidad muy ágil, que tiene mucha ambición por hacer cosas más importantes en España y yo creo que eso es importante, eso es bueno. Creo que tiene una fundación también con mucha modestia, pero muy activa en temas sociales y específicamente en temas también de jóvenes con discapacidad. Y bueno, yo creo que ahí también nos tenemos que encontrar. Creo que en discapacidad nosotros hacemos más cosas, pero ellos quieren hacer más y por lo tanto tenemos ahí un buen partner. Y yo creo que en tecnología y también en la ventaja que tiene a veces una multinacional, no que tiene una capacidad de una red de hacer cosas en muchas partes del mundo, pues yo creo que es un tema que nosotros tenemos que aprovechar empresarialmente y socialmente. Para cubrir los nuevos puestos de trabajo que se vayan ofertando, BT en España cuenta con FSC Inserta, la entidad para la formación y el empleo de Fundación 11, que preseleccionará a los candidatos que se adecúen mejor a los perfiles que requiera la multinacional. Asimismo, BT en España favorecerá la inserción laboral indirecta de las personas con discapacidad mediante la adquisición de bienes y la contratación de servicios a centros especiales de empleo. BT es uno de los proveedores líderes de servicios y soluciones de telecomunicaciones y opera en 170 países. Entre sus principales actividades destacan servicios de T1 en red, servicios de telecomunicaciones locales, nacionales e internacionales para ser usados por sus clientes en casa. En el trabajo o cuando se desplazan, productos y servicios de banda ancha e internet y productos y servicios convergentes, móviles y fijos.